Hola mi gente, yo soy Carmen Villalobos, no se pueden perder el contenido de Marixa Arisa. Un beso gigante. Volví a mi país, a las pantallas de mi país. La gente que ha seguido mi carrera sabe que también he tenido una carrera internacional muy linda, gracias a Dios. Poder encarnar este nuevo personaje, Candela. Sí, estamos muy emocionados, es una nueva adaptación de hasta que la plata nos separe. Y estoy muy, muy feliz dándole vida a Alejandra Maldonado, una mujer espectacular, pero al mismo tiempo histérica y amargada. Entonces ha sido de verdad un reto también actoral para mí, hacer comedia, un elenco fabuloso. Estoy demasiado feliz de lo que estamos haciendo, de verdad, está quedando increíble. Porque detrás de cámaras hay una adrenalina que nosotros nunca vemos cuál ha sido en esta producción. No, definitivamente. Yo creo que cada personaje tiene su propio reto, pero encontrarle como el timing a la comedia, que sea en el momento correcto, que puedas responder en el momento justo. Y estoy rodeada de un elenco maravilloso que han hecho comedia, creo que toda su vida. Entonces para mí de verdad que es un privilegio estar rodeada de grandes actores.